Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio mas de carreras clandestinas, carreras ilegales que espero que les guste mucho Traigo este Lamborghini ya que me lo pidieron bastante, asi que si tu quieres un vehículo especialmente en estos videos Uy ya lo choque, no puede ser, lo acabo de agarrar, no puede ser, no manches Y si amigos si quieres un video, digo un auto en especial en este tipo de carreras ya sabes que me lo puedes dejar aquí abajito, es super importante tu opinión Igual deja un gran like, suscríbete si eres nuevo por aquí va a estar apareciendo una pantallita de como suscribirte y activar la notificación y todo Que es bastante sencillo, asi que comencemos con esto, vamos, eh, decidí salir de mi casa, agarrar mi carro, mire pa'ca, mire pa' allá y no vi nada Perfecto amigos ya estamos aquí, vamos a ver contra quien debemos de correr Pero amigos antes de comenzar con todos estos videos, estas carreras, les quiero agradecer todo el apoyo Más de mil personas comparten estos videos de carreras ilegales, carreras clandestinas Y de verdad les agradezco muchas personas, más de 3 mil personas, dejan su like, dejan comentarios De verdad todo eso apoya este canal y por eso es que ya mero llegamos a medio millón Faltan 90 mil suscriptores, de verdad les agradezco todo el apoyo, no, faltan 80 mil De verdad son, eh, grandiosos, de verdad les agradezco todo el apoyo que le dan a este canal Sin ustedes esto no sería posible, ya saben Pues hay carros 2, 3, eh, hay carritos 2, 3 Ese parece un Audi, bueno es un Audi en la vida real Este, otro Audi pero un poquito más modificado Vean, se le ve el motor y todo acá Dice, ey, que onda Pues vamos a darle carnal Ah ok, me están esperando Oh, me retó el Vamos, vamos a darle, vean este Lambo, eh No, 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 no Queda envergüenza amiguito No, no, vean esto Uh, uh, uh Dale señorita Que estoy listo para ganar el día de hoy Vámonos Uh, no, penalizado, no Salí antes de tiempo amigos, eso es ilegal Salí antes de tiempo Pero bueno, vamos a ver si le podemos ganar Y creo que sí, no sé Quiero que me toque algo más difícil que digas Ah, no manches ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te ponen ese auto? Algo así quiero yo que digas Wow, no manches Curva, se agarra bastante bien este Lambo, eh Pero pues como estamos finalizados Creo que no vamos a ganar nada Sí, les dije Ok, tengo que regresar por acá Porque no voy a causar algún choque o algo Entonces creo que es por aquí ¿Cuánto perdí? Regresa la posición ¿Otra carrera? Ok Perfecto, perfecto Vamos por allá Por aquí creo Estamos derechito, derechito Bajamos Uy no, creo que me fui muy lejos Creo que por aquí no es Ya ando perdido, eh Pero aquí voy a agarrar este sendero Miren Otra combi Por aquí vi un sendero yo Ay, 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 ay Pobre Lambo, pobre Lambo Pobre Lambo Ay, no manches No manches No manches No manches No importa, no importa Lo estamos logrando Estamos subiendo El carro aparece nuevo Así que No pasa nada No pasa nada aquí Vamos por aquí derechito Amigos, de verdad De verdad les agradezco Todo el apoyo No sabía Que esta serie iba a ser Tan apoyada Tan amada por todos ustedes De verdad les agradezco No tengo palabras Para acabar de agradecerles Todo el apoyo Que le dan a este canal De verdad Gracias, gracias, gracias Ok Otra carrera contra ese Eh Eh Audi Oh, vámonos Vámonos Me gustan esos rines, eh Pero de color negro Se verían mucho mejor Ok Vámonos Vámonos Dale Señorita Písele Písele Vámonos Vámonos Ricky Oh, oh, oh Me está dejando atrás Me está dejando atrás Si tú crees que va a ganar Déjame aquí en los comentarios Y si crees que no va a ganar Deja un like Vamos a ver quién gana Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, 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 oh Ay, no, 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 no No manches, no manches Oh, el Lambo What Ya está todo destruido Me lleva mucha ventaja Creo que va a ganar el Audi Creo que va a ganar el Audi No puede ser Esto nunca se había visto En carreras ilegales No Ah, no, espera En el primer video Que si no han ido a ver Eh, no han ido a ir Eh, no han ido a verlo Eh Perdí en la mayoría de todas las carreras Entonces esto es normal Vamos a ver si Ahorita la podemos ganar Pero si no hubiera chocado Si hubiera ganado Creo que si hubiera ganado Miren, va a haber una carrera De 5,281 dólares Wow A ver si puedo apostar algo yo Para ver si gano Aquí ya se rompió el carro Vean esto Te gano, te gano, te gano Ihhh Te gané Perfecto Excelente Vámonos a la posición Para ver quién más nos quiere jugar carreras Igual Ahorita vamos a ir a visitar Otro punto de carreras Oh, le voy a jugar a este Perfecto amigos Ya lo arreglé Lo pinté de rojo Vean esto Nos han retado nuevamente Chaval Vamos para allá Vamos a ver quién nos retó Otra vez el amarillo Ok No hay problema No hay problema Vámonos Dale, dale, dale Uh, 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 uh Estamos con todo el día de hoy amigos Por cierto Por cierto Es muy importante De verdad Que dejen en los comentarios Que auto les gustaría Para el siguiente video Eh, ya había visto Y voy a traer un Mercedes AMG Así que Estén muy atentos Pero igual Déjenme más nombres Para saber Qué otro Eh, auto Debo de traer Que a ustedes les guste Obviamente Uy, cuánto que nos chocan Cuánto que nos chocan Esos que vienen corriendo O bueno Tal vez no Van a saber frenar Vámonos Vámonos Miren Este Lambu Cuando arranca No es como muy rápido Que digamos Pero ya en curvas Y cosas así Ya es un poquito Más rápido Cuando empieza A agarrar velocidad Ok, vean eso Qué bien se agarra A las curvas Eso está excelente Por aquí Por aquí Y ya nos retiramos De esta zona de carreras Para ir a otro punto Estratégico De más carreras Clandestinas Ok, le ganamos Hicimos 27 segundos Wow Está súper genial Pero ahora Ha llegado el momento De irnos A otro punto Amigos Así es esto No, ok No, no me interesa la carrera Me voy a empezar a retirar Va a haber una carrera De 4,690 dólares Pero Yo El día de hoy Me retiro A otra carrera Clandestina Que creo que va a estar Súper genial Primero hay que ver Dónde está Porque ya no me acuerdo Ok, no estamos tan lejos Esto es genial Esto está muy padre Dice que es por aquí Y sirve que Vamos probando este vehículo A ver qué tal Se desempeña En carretera A ver Vamos a ver Primerita persona Porque he visto muchos de Oye, es Edgar Primera persona No manches Edgar ¿Por qué Edgar? ¿Por qué Edgar? Y así Pero tranquilos El día de hoy Les traigo en primera persona Solo por ustedes Si compran dos Y se llevan uno gratis Dos por uno Así que Estén muy atentos No se crean Pero Vamos Ya estamos por llegar Aquí De hecho Antes de grabar este video Ya me estaba durmiendo Amigos Me he dormido bien Entonces me estaba como ahí Durmiendo Voy por unas galletas marías Y me prendo Y así es porque Andamos ahorita Grabando este video Pero dale Dale por aquí Aquí derechito ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Bueno Sigue vivo Sigue vivo Llegamos De carreras Y vean ese Lambo Que está ahí ¿Eh? ¿Dónde es la carrera? Vean los que están bajando Ah, ok, ok La carrera es acá arriba Pero los autos Están ¡Wow, wow! Hay un buen de autos No manches No había visto todo eso ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ricky! Oigan, pero aquí me pueden chocar A ver, me pongo aquí mejor Dice Reignic Dominator Le está tardando En ir a la mente La razón No, pues no sé la razón Pero Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vean ese Que también vienen las carreras Les digo Se está llenando Súper genial ahí De autos Para jugar a carreritas Miren, van a jugar A carreras ellos Vamos, vamos a ver Quién gana Le apuesto al azul Le apuesto al azul Vamos, vamos ¿Quién gana? ¿Quién creen que gane? ¿Quién cree que gane? No lo sé Pero esto se va a poner interesante Ok, ganó el carrito Que trae el motor afuera A ver, esperen No, por ahí no es la bajada Ya me di cuenta Ya estoy en la línea Pues aquí estoy Esperando a que venga alguien a correr Ok, ok Tengo que volver a bajar Eh ¿Vas a bro? Vamos a ir a jugar a este Miren Vamos a hacer las cosas Difíciles Ahí se acepta el reto Se ve bien color dorado Ahí está Perfecto Lo hemos retado A ver si acepta A ver si quiere aceptar Ok Ha aceptado el reto Excelente Perfecto Entonces Voy para la posición Para hacer esta carrera Amigos Ay, ay, ay Ay, no manches No manches No manches Van a correr Se van, se van Le voy a la verde Le voy a la verde La verde, la verde, la verde Vamos, vamos Yo confío en ti Amiguito Tú puedes ganar Si písale, písale A fondo Todo lo que da No importa Acárate la gasolina Le ganó, le ganó Les dije Uh, 15 segundos Y el otro hizo 16 Bueno Está muy bien Se ve en la carrera Ahora sí Por fin Hasta que podemos correr Uh Ahí está amigos Ha llegado a la carrera Vamos a ver Qué tal sale esto De hecho se taparon las calles Miren Eh, qué haces aquí Vámonos No manches No manches No manches No puede ser No puede ser Wow No puede ser Esa cosa vuela No lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar No me digas No Qué Me ganó No manches Otra Otra carnal Dale Ey Jáyle para acá Dale ¿Vieron eso amigos? Qué onda ¿Qué onda? Si se armó otro ¿O qué? Bro ¿Le entras o no? Ha aceptado el reto Ha aceptado el reto Mi carnal Perfecto Perfecto Vamos a posicionarnos En la meta Pero primero Y antes de todo Es que corran los que vienen ahorita Y nosotros tenemos que esperar nuestro turno Así que me voy a estacionar por aquí Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos El reto Ha comenzado Voy a esperar a que estos carnales vayan Se suban Se acomoden Chequen el aire de las llantas No, no Sí, Simón Está bien Sí, sí Y ya corran Porque si no Uh Uh Brother ¿Cuánto vamos a tardar aquí? Mil años Amigos, me voy a bajar Me voy a subir aquí Y Vamos a ver la carrera A todo color y en vivo Telefonito A ver, ahora sí Ahora sí Denle Pístenle Pístenle A ver Vamos a ver quién gana Dale, 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 dale Le voy al amarillo Le voy al amarillo Se arma Se arma Eso Se arma Vamos Vámonos Ya no puedo hacerle más zoom Pero creo que el amarillo va ganando Sí Le gana Le gana Oh Oh Oh, vean ese choco No manches Tremendo choque Vamos por aquí Nos subimos Vale, sí que este carnal Se fue hasta allá abajo Y tiene que volver a subir No puede ser Por fin, ahí viene No, ¿a dónde va? Eh Esa cara Ay, no puede ser Lo sigo esperando, amigos Y no viene Creo que ahí viene Creo que ahí viene Vaya carnal ¿A dónde fuiste? No me digas que está así por abajo No ¿A dónde vas? Ey, bro Es por acá Esto a veces es muy extraño Amigos No se asusten Suele suceder Pero así No vamos a dejar que nos gane Viene ese camión Creo que sí cabe, ¿no? Creo que sí cabe Uy, casi me choca Denle, denle, denle Que comiencen las apuestas ¿Cuánto dinero? Vámonos, vámonos, vámonos Ahora si no voy a dejar que me ganes, carnal Pero no manches Es bien rápido No lo alcanzo Ya ganó, ya ganó No puede ser En serio Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así, no olviden compartido Dale a like, suscribirse No olviden de este canal Seguirme en todas mis redes sociales Que eso es muy importante Y bueno Si te gustó el video Ya sabes qué hacer Y nos vemos Hasta un próximo Episodio Más Chao Chau